hola a todos soy david y bienvenidos a mi canal de davinci reef y el día de hoy vamos a hablar sobre los acuarios marinos de todos los suscriptores de la comunidad de davinci reef pero antes de comenzar quiero invitar a los nuevos a que se suscriban a mi canal para que uno puedan aprender de cómo montar una pecera dos cómo cuidarla y tres que juntos con estos tips tú puede hacer un mejor reefer importante si de pronto tu vídeo de tu acuario no está dentro de este primer vídeo no es porque simplemente es que a mí no me haya gustado simplemente es que yo lo que hice fue organizar los vídeos en orden de llegada 2 que también tuvieran vídeo y 3 de pronto si no estás es porque estás toda en la lista de espera porque mucha gente me envió vídeos ahora sí a continuación empezar a hacer una lista y empezar a mostrar los vídeos de todos los acuarios que me han enviado varios de los suscriptores y lo que estaré haciendo es hablar un poco dando un poquito de opinión y también puede resaltar un poco ese progreso que han hecho desde que empezaron su hobby bueno aquí tengo el suscriptor iván bueno primero que todo un saludo muchísimas gracias por enviar la información primero que todo te quiero decir que tienes un acuario muy bonito todavía veo que estás empezando claramente es un acuario nano y fuera de eso lo que tienes unos invertebrados que ya están andando por ahí los veo bastante sanos quiero decirte que tienes un diseño de roca bastante interesante y fuera de eso veo que tienes una pecera muy organizada sé que es fácil limpiarla y fuera de eso veo pues bastante lugar para poder poner corales entonces creo que vas muy bien amigo y también te invito que si tienes un progreso muchísimo más de lo que me acabaste de enviar porque sé que esto me lo enviaste hace más hace meses entonces sería súper chévere para poder mostrarle esto a la comunidad para más adelante poder mostrar el antes y el después ahora sí aquí vamos con mi amigo david bueno como decimos aquí en colombia tocayo cuando tenemos el mismo nombre bueno veo que tienes un acuario bastante grande tienes un diseño se puede decir de tres rocas es un acuario largo fácilmente veo que son por ahí que un 1.20 1.40 veo que tiene unos peces muy bonitos sobre todo ese cirujano azul que está nadando por ahí me parece maravilloso creo que realmente ya estás bastante adelantado tienes también varios corales y pues bueno nuevamente tal como le comentaba al compañero anterior y david hago aquí una solicitud si de pronto tienes una imagen de cómo está tu acuario actualmente por favor házmela llegar para poder hacer esa comparativa de cómo es mejorada desde que me enviaste esa imagen listo un salido muchísimas gracias por responder a ese a ese mensaje donde estaba invitando que enviarán vídeos y fotos de sus acuarios bueno ahorita vamos con el suscriptor javier bueno primero que todo quiero decirte que tienes un acuario con muchísima variedad de peces y está muy bonito tienes peces veo que tienes corales y hasta una anemona y si no estoy mal creo que tienes más de una anemona bueno la verdad creo que está muy padre tu acuario veo un excelente progreso y como le he dicho a los demás por favor envíame una imagen para seguir viendo cómo dan los avances con tu pecera ahora sí vamos con el cuarto suscriptor ignacio bueno primero que todo ignacio tienes un acuario muy bonito tienes una colonia de hongos en la parte superior muy interesante me encanta ese árbol de kenia que está por allá escondido veo que tienes un cirujano espero que no te crezca mucho porque a pesar de que tu pecera sea grande creo que esos cirujanos tienden a crecer bastante no entonces para que tengas en cuenta eso si lo ves muy es muy estresado con ganas de pelear para que lo tengas ahí en cuenta algo que también quiero quiero resaltar me gusta mucho como pusiste en una roca aparte de green star poly pero todavía veo que en la roca en la roca principal también tienes este green star poly yo sí te recomendaría que tuvieras mucho cuidado con esto ya que de pronto te puede esparcir y eso te va a limitar pues la oportunidad para meter más corales bueno últimas pues podrías sacar la piedra pero ahí estarías haciéndole un daño gigante al acuario entonces bueno o igualmente te invito a que me envíes más vídeos más vídeos más imágenes para poder estar comentando y ahí y puedes hacer la comparación del progreso que has tenido hola eimer cómo estás bueno eimer primero que todo quiero felicitarte tienes un primo que todo unas tomas maravillosas creo que también usas un filtro como el mío dos tienes unas o filias y una anemona hermosísima no ahí estoy viendo ese black storm ahí ya que hizo simpiosis contra anemona te felicito realmente y de hecho si de pronto nos puedes comentar dónde lo conseguiste si vives en eeuu méxico colombia sería de gran ayuda para de pronto poderle ayudar a los más integrantes de esta comunidad y fuera de eso pues también te invito a que me sigas enviando más tomas para seguir viendo cómo han crecido tus de filias y me encanta esa toma así prácticamente horizontal de todo tu pecera porque la verdad pensé que era pequeña pero cuando me mostraste como todo eso universidad o filias mejor dicho que mataba y me encantaría seguir viendo tu progreso listo suscriptor número 6 hola fabián bueno aquí estoy viendo que tienes más que todo tu acuario está muy enfocado en peces no veo un fox face veo si bujanos veo ese payaso tomate mejor dicho veo que si tienes una categoría bastante elegante de peces pero sabes que yo creo que tienes un diseño de roca que está ahí apenas y listico para empezar a llenar todo ese acuario de corales te invito que es ese siguiente paso es que la verdad no no veo muy bien no sé si tienes por ahí un coral pero si lo tienes sería chévere que me enviaras fotos y si no pues ahí tienes una puerta gigante para poder explorar ese nuevo mundo nuevamente si ya lo hiciste y ese y ese acuario ya está muchísimo más grande y con corales por favor envíanos una imagen para poderla también compartir a la comunidad bueno suscriptor número 7 aquí tenemos a caro bueno creo que todo caro me encanta de esa toma así de ángulo que hiciste como un paneo ahí súper interesante desde el borde hasta hasta prácticamente el otro lado de tu pecera me gusta muchísimo ese diseño de arco que tienes veo que tienes como una nemona con dilatis atrás no estoy muy seguro pero que sí por los colores para eso también quiero felicitar te porque me quitaste mejor dicho la idea de la roca que quiero para mí nuevo para mi nuevo acuario así mismo es como tú lo tienes así me gustaría tener creo que eso le da no sé como que le da es muy parecido a lo que uno ve pues las películas de los arrecifes marinos creo que lo lograste muy bien y siento que en un par de meses probablemente esa roca ojalá ya esté llena de corales para que realmente ese acuario que tienes explote de colores que me parece que para allá es donde vamos no cualquier cosa envíame una imagen si de pronto tienes más avances más progreso me encantaría pues mostrar cómo va tu avance con el acuario a toda la comunidad hola waldo el suscriptor número 8 de este vídeo quiero felicitarlo veo que tienes varias en tu acuerdo tienes varias animadas burbujas chiquiticas no sé qué tan grandes son pero se ven súper tiernas aunque ya me puedo dar una idea que son un poquito más grandes porque ese tomate que está ahí como nadando dentro de una de ellas que ya me da una idea que el animal son más grandes no de lo que parece en el vídeo también me encanta ese tomate creo que es un tomate de cinamón no se ve muy bonito y pues la verdad como siempre si tienes un vídeos o imágenes para poder seguir viendo tu progreso me encantaría ya sabes que aquí está mi correo para que lo hagan y eso aplica para todos tal como se lo he estado pidiendo como estas veo que tienes una gran cantidad de variedad de peces fallasos realmente me parece muy interesante porque si escuchado que tener más de una pareja es súper complicado pero me imagino que todos los pusiste la misma vez y si no me encantaría escuchar tu secreto para que no peleen y si lo han hecho pues cuéntame cómo es manejado la situación y también veo que tienes una anémona alfombra me encantaría escuchar un poquitico más de eso porque creo que son de las anémonas más complicadas además que son de las anémonas más bravas y más depredadoras entonces si no has tenido ningún problema súper pero si lo has tenido por favor este es el espacio para compartirlo y fuera de eso pues para poder uno motivar a los demás que la puedan tener y dos pues que también podamos tener unos lineamientos básicos para saber cómo poderla tener y no tener tanto problema y fuera de eso también quiero invitarte a que me envíes vídeos fotos para poder ver el progreso de tu acuario y de esta forma poder hacer más adelante una comparación de cómo vamos todos creciendo en este joven hola santos cómo estás veo que tienes un acuario súper mejor dicho lo veo bastante maduro tienes unos corales duncan súper bonitos tienes un par de cirujanos muy bonitos con unos colores hermosos y sobre todo esos goyos de fuego que se ven excelentes pues ya sabes cualquier cosa pues si me puedes enviar vídeos imágenes de ver cómo has tenido más progreso en tu acuario te lo pues te pido ese favor y también si si había notado que tenías un me habías enviado como un vídeo en tiktok en vertical no sé si ese vídeo era tuyo o no pero si me agradecería que si me puedes enviar una toma horizontal sería súper chévere para poderse la mostrar a todo el equipo bueno ya con esto pues concluimos el vídeo de los 10 suscriptores que me enviaron sus vídeos de sus acuarios marinos primero que todo quiero agradecerles gracias en serio por responder a este llamado ser un ejercicio que nunca había hecho esta dinámica creo que ya estamos llegando a un nivel donde la comunidad se está volviendo más activa y eso es una invitación para todos envíenme sus vídeos también aclaro que si no apareció el vídeo de ustedes acá es porque de pronto su correo no no llegó bien de pronto no me enviaron un vídeo sino solamente una imagen y de pronto un formato que no puede abrirla y tres de pronto estás en la lista de espera entonces si de pronto tienes esa como esa intriga no olvides escribirme para yo poderte decir si es que hay un problema con tu correo pues que simplemente estás en la lista de espera vale porque recuerda que esto lo hice en orden de llegada de los de los vídeos en mi correo y por último si te gustó mi vídeo dale like si tienes algo que decir por favor hazlo en el campo de comentarios y por favor no olvides activar la campanita que está al lado el botón de suscripción para que puedan ser notificado de todos los vídeos que estaré sacando por semana y como siempre mantener tus nitratos bajos hacer cambios de agua constantes y mantener tus parámetros siempre estables es el mejor secreto para tener una pesera marina saludable hasta la próxima